¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a un jueves random especial. Demasiado especial y sé que ustedes también estuvieron esperando tanto este día, no nuestra reacción, sino este momento. Estamos muy contentos, muy emocionados. Aclaramos que no, todavía no vimos nada. Obviamente es imposible no leer todo lo que pasó. Chicos me llegaron de mensajes en Instagram, en YouTube, en todos lados, un montón de mensajes. Y hablar de lo que surge en los redes sociales. Y aparte que, o sea, fue tendencia mundial, mundial. Todavía no hemos visto ninguna declaración, no sabemos... Sabemos muy por arriba, no sabemos nada en específico. No habría ningún link de nada, porque queríamos compartirlo con ustedes en nuestro momento. Aclaramos que el martes no salió ningún video de Cancerbero porque explotó la bomba en el medio. Y dijimos, esto tiene que ser nuestro último video del año. No hay mejor manera de cerrar el 2023 que con esta noticia. Con esta noticia tan increíble que lo venimos siguiendo, Cancerbero, que esta noticia es alucinante. Así que, último video del año. Último video del año. Agradecerles por estar todo este tiempo con nosotros. La verdad que fue un año increíble, donde crecimos muchísimo, aprendimos muchísimo. Y este señor que reaccionamos todos los martes, nos ha enseñado y nos ha educado un montón. Con el cual nos abre la mente siempre que lo escuchamos. Así que, bueno, gracias a ustedes por seguir atrás de la pantalla siempre y podernos todo su amor. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Que empiecen un año muy, muy lindo en 2024 con muchas bendiciones. Exactamente. Bueno, vamos a reaccionar. Estuve mirando un montón a ver qué video podía ser lo más completo posible para contextualizar todo. Lo que pedimos que nos digan, viste, que se abrió el caso Cancerbero, así que quedó desactualizado. Porque con lo que pasó ahora, los videos que nos mandaron antes no decían todo. Lo que, exactamente. Y justo esperamos hasta hoy. Y hoy salió un video que realmente creo que puede ser interesante, que supongo que muchos lo han visto. Es de todo el rap. De todo el rap. Un chico que, al parecer, siguió muchísimo el caso Cancerbero, lo ha seguido mucho y que es respetado entre todos ustedes, fieles seguidores de Cancerbero, así que me parece que lo cubrió muy bien todo el caso y que está bueno que miremos su video. Salió hace 17 horas, en el momento que estamos grabando esto, así que es nuevo a nuevo. Y vamos a enterarnos un poco de todo lo que pasó. Es increíble que estemos en este momento después de tanta lucha y que sepan de que todo lo que se logró es gracias a todos los que estuvieron siempre insistiendo con que Can vive en todos nosotros. Es que yo creo que se hizo tan conocido el Can y el caso Cancerbero que en el momento en que pasó no le dieron tanta importancia. Y empezamos a presionar. Como ahora que tuvieron que hacerlo, tuvieron que reabrir el caso. Vamos a ver, antes de sacar tantas conclusiones. No digo de eso de las conclusiones, digo que también un montón de ustedes nos decían sí, pero se reabrió el caso y seguramente sea más de lo mismo, es como para callarnos a nosotros y bla, bla, bla. Vamos a ver. Parece que no. Vamos a ver, vamos a ver. No tenemos ni idea de qué es lo que confesó este señor. Señora y señor, porque son dos. Así que vamos a ver. ¿Vamos con el video? Vamos. Bueno, acá tenemos las palomitas. Estamos preparados, trajimos para comer, porque tenemos media horita de video y lo vamos a disfrutar. Como si estuvieramos en el cine. Si Dios quiere, se hizo justicia por Cancerbero. Después sacamos las conclusiones. Vamos a ver. ¿Qué tal, gente? Esto es de Todo y Rap. Yo soy HBD y hoy día ha ocurrido un hecho histórico en el panorama del rap latino. Y por qué no, del rap a nivel mundial. Mundial. La manager del rapero leyenda, Cancerbero, ha confesado que fue quien le quitó la vida. Ocho años después del crimen, uno de los mayores misterios de la historia del rap. Para hacer un breve resumen del caso, el 20 de enero de 2015, por la mañana se encontró a Tyron José González, Cancerbero, sin vida, a pies de un alto edificio en Maracay. En cuyo piso 10 vivía su manager, Natalia Améstica, junto a su pareja y productor de Cancerbero, Carlos Molnar. Este último se encontraba en su apartamento, también sin vida, con 17 puñaladas. Guillermo Améstica, hermano de Natalia Améstica, ese mismo día fue el primero en dar declaraciones públicas, donde explicaba lo sucedido, según él, que Cancerbero había tocado la puerta de la habitación de Natalia Améstica y Carlos Molnar. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando, Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Carlos se va con Can y después ve que hay una... Escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía, a salir de la habitación, se asoma y ve a su esposo, a Carlos muerto, y sale corriendo para y la vecina le dice, mira, se lanzó, se lanzó por el balcón. Esta versión, en que Cancerbero habría acabado con Carlos Molnar y luego con su propia vida, lanzándose del apartamento, se sostuvo como tesis oficial tipificada por las autoridades. Y el caso, en 2015, quedó prácticamente cerrado. Sin embargo, la familia de Cancerbero siempre defendió que el artista no tenía ningún tipo de trastorno mental y no le habría quitado la vida a nadie. Estuvieron en busca de reabrir o reactivar el caso, pero esto no ocurrió hasta ocho años luego. En noviembre de 2023, tras mucha insistencia, el caso se reaperturó y luego de un nuevo análisis, que incluyó la examinación de la caída del rapero, la exhumación de su cuerpo y una nueva biopsia, todo parecía apuntar a que en efecto, la primera tesis era completamente falsa y Cancerbero no arrebató ninguna vida, sino que acabaron con la suya. Y ha hecho unos videos explicando profundamente las irregularidades del caso, por lo que te recomiendo verlos. Comenté las dos primeras conferencias... Comenten chicos si quieren que veamos un poco más sobre esto. Estamos bastante contextualizados, pero si creen que vale la pena que lo miremos, lo miramos. ...del fiscal general, luego hice un resumen completo y ordenado de estas. Y hoy, 26 de diciembre de 2023, ha ocurrido la tercera y más reveladora conferencia de todas. Donde, tras ser arrestados por cargos de homicidio, los hermanos Améstica confesaron el crimen. Natalia Améstica, la manager de Cancerbero, ha confesado cómo acabó con la vida de él y su pareja, Carlos Molnar. Este doble asesinato ya lo ejecuta a las 9 de la noche del día 19 de enero. Mientras que Guillermo Améstica confesó de qué manera participó en este crimen, ayudando a su hermana a encubrirlo. Quiero destacar que al principio Guillermo Améstica se mantuvo hostil, incluso fue retador. Decía que si yo actuaba como un tribunal de la Inquisición, que era eso, que por qué yo lo estaba interrogando de esa manera. Obviamente, en el interrogatorio se va quebrando, él va debilitándose. Obviamente, porque lo que nosotros presentábamos, producto de las experticias forenses que habíamos recabado, eran demoledoras. Luego de ello, entrevistamos a Natalia Améstica. La actitud de ella fue diferente, vino llorando, histriónica como es, muy, más bien, introvertida, de poco hablar, con la cabeza agacha. Tratando de desvirtuar su participación. Yo me retiro y les digo que tenían chance hasta el día posterior para decir la verdad y admitir los hechos. Que era una garantía procesal del Estado venezolano. No tuvimos que esperar el otro día. A la medianoche me llaman y me dicen que yo querían hablar. Ahora pasemos a ver las confesiones de hadas y mi reacción a ellas al escucharlas por primera vez. Mi nombre es María Natalia Améstica Moraga, cédula 14 millones 439 74. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Una especie de esposas, una especie. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molda y Tayron González Cáncero. El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. Pero ella era la mujer de Carlos. Era la mujer de Carlos y además la manager de Cáncero. Claro, y muy rara, ¿no? También se vio que Tayron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno. Ni en pedo suficiente para matar a una persona. O sea, yo no puedo creer lo que está diciendo esta mujer. O sea, te están despidiendo, te están echando, punto. Un montón de veces me habían dicho de cáncer, pero yo no quería saber nada con ellos porque aparte que le debían plata. Por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Realmente son motivos de muy poco, pero muy poco peso. Evidentemente no hay motivo alguno para quitarle la vida a nadie. Sin embargo, porque ya no quiere trabajar contigo o porque no te van a pagar parte de una gira. Me parece de los motivos con menos peso del mundo para hacer una acción tan criminal como eso. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche. ¿Qué oportunidad? Para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos listas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena. Y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Ahí está. Sin saber qué hacer, desesperada llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las once de la noche acompañado de tres funcionarios del CELIN, los cuales desconozco su nombre. ¿Cómo? Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. Por favor. No lo puedo creer. Los funcionarios del CELIN. Es muy fuerte, es como de película, o sea, qué maldad, qué sangre fría. Por Dios. Es que no puedo creer lo que estoy escuchando. Aparte toda la escena, todo como para encubrirla, es como muy fuerte todo, muy fuerte todo. No puedo creer. Me he quedado... Me he quedado sin palabras. Me he quedado realmente impactado. Y con qué frialdad cuenta todo esto. Exacto. Definitivamente es despreciable. Horrible. Despreciable completamente. Y está contándolo todo. Ya se sospechaba de Natalia, pero no tenía idea y no imaginaba que les habría puesto una sustancia en la bebida a Carlos y Cancerbero para dormirlos o ponerlos soñolientos, como ella dice. Lo que me sorprende mucho es que, o sea, a su representado, que era Cancerbero, pero a su marido también, ¿entendés? Es como que a los dos... Increíble. Increíble. No supo resolver sus problemas y dijo, listo, termino con esto de la forma más fría del mundo. No, no. Y aparte lo... Más cruel. No, es horrible. Lo premeditado que estaba. O sea, no es que surgió una... No, no. Llévate a los chicos. A ver, no hay motivo para matar a alguien. Pero no es que surgió una discusión y las cosas se pusieron calientes y una cosa llegó a la otra y pasó. No, llévate a los chicos que voy a hacer tal cosa. Se dio que iban a venir a grabar no sé qué y no estaban los chicos y dije, listo, es el momento, le pongo las pastillitas. Wow. Estaba todo muy planificado. Llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Llama a Guillermo para que le ayudara a resolver la situación. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales... Perdón, pero no entiendo qué es el SEBIN, así que comenten eso. Supongo que será... no sé, no tengo ni idea qué es. No, búscalo ahora. ¿Lo busco? A ver qué es el SEBIN. Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional. Bolivariano. De Bolivar. De Bolivar, sí. Bolivariano. Bolivariano de Inteligencia Nacional. Bueno, es como si fuera un... no sé. Una policía. Es una inteligencia de gobierno de Venezuela, bueno. Le conozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir... Eso quiere decir que quizás no estaban muertos en el momento en que se llevó esta gente. No estaban muertos. Bueno, le pegó dos puñaladas. Bueno, sí, le pegó dos puñaladas. No sé si estaban muertos al momento de que llega esta gente. Pero... O sea, la principal culpable es ella, pero hay otra gente que puede que los haya matado de verdad. A Carlos terminan de darle las puñaladas. Terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. Sí, pero eso es para que parezca. Y Guillermo también hace eso. Sí, sí, sí. Ella la había llamado poco tiempo antes. Y, pues, esto me hace pensar, me imagino, que ya habrían conversado del tema con más anterioridad, ¿no? Sí. De pronto llega con tres funcionarios del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y parece que ya todo estaba muy premeditado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo conseguir a tres personas así de pronto? Exacto. Y tú también, colaborar con un crimen así, pues parece que estaba todo ya bien premeditado. Sí. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Taron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da con un tubo por la cara. Y ahí están los golpes. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Era muy raro lo del suicidio, ¿no? El fiscal había mencionado que Cancerbero tenía un impacto que le destrozó varios dientes. ¿Qué pudo haber sido con un bate de béisbol o con un tubo? Claro, sí, me acuerdo. Ahí está. Y parece que se refiere justamente a esto que lo hizo Guillermo. Y luego de eso, nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio. Hago la escena de que fue en ese momento. Pido auxilio a los vecinos. Y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Pero es que ella estaba tan tranquila. Ella había ensuciado a tanta gente. Sí, que no podían meterse todos. O sea, era como... Es que... ¿Estás segura de que no va a pasar nada? Claro, porque caigo yo y caen todos. Y ya está. ¡Guau! ¡Guau! Impactante. Parecía que quizá nunca se iba a saber lo que pasó y está declarando Natalia Améstica, quien en su momento se pensaba que era la única testigo presencial de los hechos. Pero ahora vemos que hubo mucha más gente. Mucha gente. Estaba Guillermo y las tres personas del SEBIN, según ella confiesa. No hay palabras para describir lo terrible de sus actos. Y espero que le caiga todo el peso de la ley a ella y a toda la gente que participó de este nefasto crimen. Mira la friedad con que lo cuenta. Es muy difícil. Que acabó con su esposo y con el artista con que trabajaba. Y engañaron a muchos mucho tiempo. ¡Por mucho tiempo! Pero como lo dijo el mismo Tyron, no puedes mentir a todos todo el tiempo. Ahora observemos cómo son las cosas desde la perspectiva de su hermano, Guillermo Améstica. Mi nombre es Guillermo Orlando Améstica Moraga. Soy chileno, residente. Mi cédula es 81426668. Residio en la ciudad de Maracay. Voy a contar el caso lamentablemente de la muerte de Carlos Ponla y Tyron González. No creo que lamentes lo que pasó, sino que te descubran. Mi hermana y Carlos, que eran parejas, fueron a hacer una gira musical con Tyron, en noviembre y diciembre del año 2014, de la cual fueron 6 presentaciones, de la cual le quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. A raíz de ese problema, se presentó una situación muy grave el 19 de 20 de enero del 2015, donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde vi a Tyron, que era un apartamento alquilado de Carlos Ponla, se queda sin luz y él lo convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. Ok, si es real que era el cumpleaños de una de las hijas de Natalia, lo cual vuelve todo más escabroso, justo en el cumpleaños de su hija. Justo en el cumpleaños de su hija hace esto. En esa situación, ellos se quedan, los hijos de Natalia, el hijo de Natalia y el hijo de Carlos se van con la abuela y quedan los tres, hasta que mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia en un estado de efervescencia y a puñal a Carlos y a Cansalbero. Carlos en la cocina y Cansalbero en el sofá. Yo sabes que lo que a mí me queda como que me encantaría saber es que lógicamente Natalia estaba haciendo las cosas mal, porque si no, no le van a empezar a sacar todos los privilegios que tenía durante la gira que yo había organizado y todo. O sea, algo mal hizo esta chica que encima tuvo que hacer esto, ¿no? O sea, más allá de la plata, no sé, o que capaz que fue todo por plata, aunque puede ser. Pero hay algo que todavía no me cierra, o sea, es como... A ver, a mí lo que no me cierra es el tema del asesinato de su marido. O sea, habla de una persona enferma mentalmente. Por eso, algo mal esta chica estaba haciendo. O tenía en la mente. Y... Porque... A ver, dentro de... Si estás enojada con el artista, con el artista, con Cansalbero, si tenés la idea de hacer eso... O sea, primero que tenés que amar a tu marido y no hacerte lo que le hiciste. Pero Carlos Molnar, que era el marido con Cansalbero, le sacaron los privilegios a ella. Entonces, por eso te digo... ¿Qué relación era esa con el marido? Por eso te digo, algo mal estaba haciendo ella, ¿no? Exacto. Porque... Había también una discusión con el marido. Había algo. Sí, sí. No sé. Es muy raro todo. Y me dice que necesita que... Que la apoye. Necesita ayuda. Yo me he ido para allá con... Busco ayuda de unos funcionarios. Para poder... Ayudarla en solventar el hecho. Al llegar, este... Vemos el punto y... Había que... Preparar todas las circunstancias. De lo cual incluía... Colocar a Carlos en la mejor posición y colocarle... Unas puñalas adicionales para... Hacer creer que era un caso de suicidio o homicidio. Y preparar... La figura de Cáncerveno que era trasladarlo del sofá... Hacia la cocina. Golpearle la cara. Como una especie de que hubo un enfrentamiento. Terminó asesinándolo. Y después... Por esas circunstancias se mata. Mi hermana, ¿no? En su estado de shock. Me dice que... Lamentablemente ella... Estaba... Viviendo una circunstancia que... Todo era un móvil... En cierta forma apasionada. Y le pareció la película Atracción Fatal. Que tomó como... Como una especie de... De base para... Para la situación que ocurrió. Ah, sí. Una película. Esperamos la hora precisa para lanzar a... 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 A Tyrone. Y se colocó... Mi hermana me ayuda. Ya nosotros funcionó. Se ha venido. Eh... Y... Entre los dos levantamos el... El cadáver. Yo lo levanto. Ella me ayuda con los pies. Y lo lanzamos. En caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible. De la forma sigilosa. Para poder... Evidentemente salir de la escena. Sin que nadie te vea. Y voy para mi casa. Desde el cual me cambio la ropa. Me baño. Y llevo... Por la hora. Aprovecho. Llevo a mi hijo al colegio. Y después... Lindamente. Evidentemente. Tú ya habías explotado. Pero como tenía el teléfono apagado. Justo. Al llegar... Al colegio lo haciendo. Y... Y bueno. Recibo la llamada. Y... Me apersona el camino real. Era el edificio donde se encontraba. Y... Bueno. Estaba una policía. Subo y... Me quedo la... En la... En el apartamento del vecino. Esperando a que... A que llegue a la comisión del CICPC. Al llegar a la comisión del CICPC. Ellos se acercan. Y me dicen. Si... Que necesitan que uno... Una persona los acompañe. Me... Yo me ofrezco. Al entrar. Inmediatamente. Me dicen. Que la escena se ve... Manipulada. Y me... Y me piden. Me dicen. Si quieren. Que él colaboren conmigo. Con la escena. ¿Qué? Que va a tener un costo de 10 mil dólares. Yo... Accedo evidentemente por la circunstancia. Ellos preparan la circunstancia y... Como éramos todos... No puedo ver. Procedimos Natalia. La llamamos. Entra. Y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata. A eso fue... O sea... ¿Hasta dónde llega la policía? Por favor. La corrupción. La corrupción general. Porque 6PC creo que es del... El servicio de... No tengo ni idea. Pero no sé si es policía. Bueno, pero son los que ven el caso en el momento. Y que dicen. Dame plata que acá se modificó. Por investigaciones científicas penales. Bueno, sí es parte de la policía. Sí. Si no querés que se sepa la verdad. O sea, dale. Oye. Encima... Wow. Tiene en ese momento. El hecho de la caminata sería en ese momento. Con la gente del 6PC. Que es el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas. Una corrupción. Me mata porque yo busco todo y después se lo dice. Qué fuerte. Deleznable. Y... Se... Una vez que se toman todas las... Pesquizas y muestras. Este procederá a recoger el cuerpo. Y... Salimos. Natalia y yo. Vamos nuevamente a donde el vecino. Y... Ella... Se baña. Antes de eso. Se acomoda. Y me dicen que tenemos que ir para 6PC. A las declaraciones. O sea... Estando en 6PC. Eh... Llegamos... Al... Al llegar a nosotros. Menos de 10 minutos. Se... Se aproximan los medios de... Que ya se habían enterado. Ya las redes estaban... Con la información. Creo que llega a Globovisión. Creo que es Globovisión. Y... Se acerca hacia nosotros. Centralmente nos abordaron. Y bueno. Bajo la circunstancia de lo que se había hablado. Lo que se había cuadrado. Yo doy la declaración. Que es la que después doy. A 6PC. Y claro. Él ya sabía. Qué es lo que tenía que decir. Para encubrirse. No, no. Y para encubrir a Natalia. Y es algo que. Carlos Zambrano. El primo de Cancerbero. Consideraba. Muy sospechoso. Que desde. Pocas horas luego del incidente. Guillermo Améstica. Diera declaraciones. Tan pronto. Él dijo literalmente. En la entrevista. Que le hice en 2021. Que le parecía. Un montaje. En términos generales. Se acaba. Vamos. Se hace todo. Lo que tiene que ser pertinente. El caso. Dura un tiempo más. Este. Se cierra. Mi hermana. Se va de viaje. Eh. En un estado de perturbación. Y el. Y en ese momento. Lo que era el. A ver. Ya de por sí. Es llamativísimo. Que una mujer. Después de vivir. Lo que vivió. Supuestamente. Se vaya de viaje. Ya no. No te llamas. Ya 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 no te llamas. Se asusta. Y yo le digo. No. Que no te preocupes. Porque el caso. Lo que haado. Se dice pesada. En todo. Manchado. Y se asigna. Un fiscal nacional. El cual viene. y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente y el caso después de unos meses y unos casos termina o sea que el fiscal no tenía ganas de trabajar en el 2015 sobre eso hasta que ahorita en el año 2023 nuevamente el fiscal general hace una reapertura del caso pero evidentemente tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado se tomó como como que iba a ser algo solamente para reinvestigar algo que tenía ya casi ocho años para nueve y bueno hasta ahí llega esta declaración o sea que pensaron que iba a ocurrir lo mismo que en 2015 pero esta vez no pasó así exactamente, estaban tranquilos no obstante queda un clip más en que ambos confiesan juntos yo María Natalia Méstica cedo la 14 439 74 de origen chileno ratifico lo grabado el día 19 de diciembre hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Molla y Tayron González la noche del 19 de enero del 2015 en la ciudad de Maracay en residencias Camino Real dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blister de 0.5 para que tomaran al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Molla mi pareja para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento lo ataqué con tres puñaladas una por el cuello otra por la espalda y otra por el brazo cuando salgo de ahí me consigo con Tayron quien estaba ya dormido por efecto de las pastillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado en ese momento sin saber qué hacer recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara en ese momento saber qué hacer porque no sabía qué hacer que era arreglar los hechos sucedidos a las 11 de la noche llega mi hermano acompañado de tres personas quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tayron el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana en ese momento mi hermano se retira yo me baño y busco ayuda con los vecinos hay un tema importante también que es lo de las cámaras de seguridad que supuestamente fueron apagadas cuando ocurrió todo esto y hay gente que dice que la familia de los Améstica eran dueños del departamento del edificio en que vivían no lo sé y no se ha hablado de esto a nivel oficial pero sería bueno que lo hagan porque es uno de los presuntos datos que más ha dado que hablar estos años mi nombre es Guillermo Améstica de origen chileno célula 81-426-668 hoy domingo 25 de diciembre 9 y 50 o 55 de la noche estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana en este instante de lo que sucedió el 19 de enero de 2015 en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia me cuenta yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornar y Tario González yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría cómo podemos arreglar los hechos y bueno Guillermo muy rápidamente consigue tres funcionarios yo no sé si eso sea tan normal en Venezuela o si esto ya estaba premeditado premeditado o si quizás Guillermo ya estaba acostumbrado a este tipo de acciones me pregunto también en qué trabajaban ambos eso estaba te juro que estaba pensando en qué trabajaba él él porque ella era manager pero él o sea para tener tanto poder así para tener tanto contacto medio raro aparte del rol de Natalia Mestica como manager a qué se dedicaría Guillermo bueno de todas maneras estás hablando de por ejemplo una familia que es dueña de un edificio entonces tú estás hablando de gente con mucha plata sí está bien y por qué ella entonces se hizo tanto problema por no le van en el pasaje eso es increíble me mata la camiseta no bad days me muero y ellos y ellos ellos me dicen cómo tenemos que trabajar el cuerpo para poder terminar de 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 un efecto que sea se vea tipo homicidio suicidio y me explican lo que hay que hacer ellos de otra forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de de González a una hora específica para que para que pueda verse que el cuerpo cae en en un momento específico yo pueda irme y le da tiempo de que ellos no estén una vez que esto ocurre yo me voy a ir para mi casa y hago lo que tengo que hacer llevar a mi hijo al colegio y todo ese tipo de cosas mi hermana me está en mi llama y yo me persono y y bueno los hechos que ya vienen después ya se saben lleva a su hijo al colegio todavía pero si es todo muy raro aparte que hay ganas de de ayudar en este asesinato en meter tantas personas o sea este tipo solo para ayudar a su hermana o sea la familia loca está bien es su hermana pero acaba de matar a dos personas y vos estás implicando a muchísima más gente para que cubran todo esto pagar 10 mil dólares para que te lo encubran y encima que mal encubierto porque todo iba a que no pongas un homicidio un suicidio o sea horrible horrible todo como te da la cabeza para continuar haciendo tus cosas en una situación como esta en la mañana al llegar mi hermano con los funcionarios del 6CPC a donde yo me encontraba en casa de los vecinos me piden que me vayan que me dirija al apartamento para que con mis pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana luego de ahí me llevaron a tomar declaraciones en la oficina principal del 6CPC en Calazucar lo cual hice para horas del mediodía después de la tarde después del mediodía que tristeza ahí están las hermanas de Cancerbero y su padre viendo estas imágenes es desolador porque no hay nada que pueda traerlo de vuelta y me imagino que ahí también habrán familiares de Carlos Molnar es un caso muy triste no obstante la verdad está saliendo a la luz y espero que paguen todos los que tengan que pagar según estas confesiones ha habido todo un tema de corrupción con las autoridades al 6CPC se le habría pagado 10 mil dólares y al SEBIN 3 mil dólares mil a cada uno de los tres funcionarios por lo cual se ha emitido órdenes de captura a diversos funcionarios hemos librado orden de aprehensión contra el inspector jefe Gilbert Cruz jefe de la comisión que llega allá el 20 de enero del año 2015 inspector Edgar Trillo investigador detective Jesús Medina técnico oficial de la PNB Arkeli Blanco quien estaba en comisión de servicio en el 6CPC para la fecha de la comisión del laboratorio criminalístico de Aragua que abordó ilegalmente y delictivamente el sitio tenemos a la inspectora agregada Teresa Pinto y al detective John El Toro quiero destacar que un séptimo funcionario involucrado fallece en el año 2018 en actos de servicio la orden de aprehensión que pesa contra estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia simulación de hecho punible asociación para delinquir y corrupción propia agravada igualmente quiero destacar las órdenes de aprehensión contra la patóloga Solangella Mendoza quien fue la patóloga que practicó de manera indebida la autopsia forense secretario González y Carlos Molnar por cuanto pudimos establecer que esta patóloga no señaló en su experticia todas las lesiones presentadas en las víctimas ¿por qué? adicionalmente hemos solicitado orden de aprehensión contra los fiscales que actuaron en esa época en la gestión de Luis Ortega Díaz muy bien abogado Tulio Enrique Mendoza es fiscal 30 nacional con competencia plena y yo le a Belina Torres es fiscal cuarta del estado Aragua ambos renunciaron hace años a esta institución tenemos dos cuerpos auxiliares en la búsqueda de ambos y al mismo tiempo estamos solicitando una solicitud repito de alerta roja contra ellos para donde estén sean entregados como criminales también muy bien así mismo otro personaje espectacular que se haya podido descubrir todos los nombres de todos los que estaban implicados la verdad es una barbaridad de gente todo implicado en este caso increíble era un poco lo que pensaba yo hay muchísima gente manchada de sangre que hasta el momento no sabía los nombres ahora mencionó un montón de nombres y tienen que caer toda esa gente o sea esa gente una corrupción nos privó de un talento tan increíble de una vida dos vidas porque perdón estamos pidiendo estamos pidiendo por Cancerbero y Carlos Molnar también Carlos Molnar por supuesto levante es Marcos criminales también así mismo otro personaje relevante es Marcos Pratolongo seguridad de Natalia al tener él poco luego del crimen las llaves del departamento en que vivía Cancerbero estas llaves se las habría entregado Natalia Améstica en relación al ciudadano Marcos Pratolongo se le imputará el tipo penal de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir recordemos que este señor mintió porque tal como me revela el padre de Cancerbero es mentira que cuando le da las llaves a Pratolongo en la sede del 6CPC las llaves de la de la casa de Tayron González él dice que lo ha reunido a toda la familia de Cancerbero les mostró mira ve aquí está la casa el apartamento de Tayron González intacto aquí nadie se llevó nada y que estaban supuestamente los familiares ellos me revelan que eso es mentira ellos nunca estuvieron allí grabó el video quien sabe para qué no ha podido explicarlo entonces como tampoco pudieron explicar el dinero que desapareció de la propia casa de Tayron González de su apartamento esta es la nueva información que se tiene del caso hasta este importante 26 de diciembre de igual forma a nivel personal debo decir que me deja que pensar las razones fútiles del crimen ya que siento que tal vez detrás hay razones más grandes por las que esto se pudo haber llevado a cabo tal vez el tiempo nos dé más respuestas por otro lado existe la opinión de que Natalia y Guillermo fueron coaccionados para auto inculparse y que su confesión estaba esperando estaba esperando que termine el video pero lo voy a decir ahora y si todo esto que pasó con estas dos personas fue guionado por alguien más si alguien más les dijo todo esto que tenían que decir planificó que caigan estas dos personas por dinero o por lo que fuera junto con todo el resto de personas que están manchadas o manchando porque hay alguien una mente más arriba que está planificando todo esto entonces hay que tomar esta declaración con pinzas que sí que sí que ya se sabe que Cancerbero no se suicidó buenísimo buenísimo pero no es el final no es el final no sabemos pero o sí la paz que terminan descubriendo que todo lo que dijo fue verdad pero y si no y si hay algo más algo más tanto de de yo dudo de todo esto de Natalia me suena como hay un problema y no lo estamos sabiendo ver es que es que es tan corrupto lamentablemente Venezuela es un país tan corrupto lo sigue siendo lo sigue siendo para mí perdón todo el pueblo venezolano pero estarán conmigo aunque es un pueblo corrupto igual que Argentina igual que bueno todos los países están manchados no hay nadie que se salve yo lo que digo es que para mí esta chica algo más tiene que decir porque es muy raro el asesinato de Carlos su marido y su ¿cómo se llama? su representado su representado o sea es todo muy raro me sigue no cerrando o sea hay algo que todavía no me cierra podría ser falsa yo no puedo confirmar con certeza la veracidad de las confesiones es más como mencioné hace un rato también tengo mis dudas considero que es posible que aún existan datos ocultos como sabemos este caso desde el inicio habría sido muy manipulado sin embargo creo que el aspecto fundamental de la confesión que ellos cometieron el crimen parece ser verídico eso sí igualmente debo mencionar y esto me lo ha especificado un abogado ¿por qué? que todo lo que dice un fiscal no se considera automáticamente real o verdadero en el contexto legal un fiscal debe presentar cargos y llevar a cabo la acusación en casos penales y estas acusaciones deben ser probadas en un juicio donde se presenta la evidencia todo para largo un tribunal donde el acusado tiene derecho a la defensa a través de un abogado así que si bien se ha avanzado bastante sobre todo con estas confesiones se ha de llevar todavía a cabo un juicio para que un juez dictamine la veracidad de cada cosa y emita la respectiva sentencia en este caso supongo una condena grande para muchas personas involucradas en distintos sectores entonces es que se podrá decir que finalmente se hizo justicia en el caso por ahora se sigue avanzando bueno muy bueno el video super explicado impresionante yo no puedo creerlo ya a ver hay una hay una realidad que en parte pasó lo que estábamos esperando que es que ser que se sepa que Cancelero no se suicidó no porque había tantas teorías de que Cancelero estaba esquizofrénico de un montón de cosas que o sea Cancelero nunca lo había demostrado entonces y aparte había dicho en muchísimas entrevistas canciones que él amaba la vida y que quería todo y que lo estaban persiguiendo y que tenía un montón de conflictos con otras personas o sea Cancelero no se suicidó eso lo sabíamos eso es lo más importante de todo o sea es lo más importante ahora hay que encontrar el por qué o sea para mí ahora hay justicia o sea lo importante es que la familia sabe que Cancelero no se suicidó que no sabemos si estas dos personas y todas las implicadas son los responsables realmente o la mente de todo esto pero lo importante es que se sabe que Cancelero no se suicidó para mí ellos fueron los que lo hicieron o sea totalmente todos los que están implicados eran un montón de personas para mí esto sí pero el por qué todavía no me cierra porque la familia como vos decís parecía tener plata y eran gente que pesa como Carlos Molnar que hizo así consiguió funcionarios y todo es muy raro todo y encima Carlos Molnar no el hermano el hermano de el hermano de Natalia sí entonces sí sí para mí hay cosas más raras que no te pones para un pasaje o que no te quisieron dar plata por esto por lo otro y que te sintiste ofendida porque era la que había organizado la gira me parece muy raro muy raro sí pero bueno luz para Cancelero estamos felices de que haya se haya aclarado por lo menos un poco sí la imagen de Cancelero imagen de Cancelero de que no se suicidó eso es lo sabíamos sabíamos que acá lo mataron o sea lo dije siempre en todos los videos que puedo decir acá lo mataron y bueno acá lo mataron ya no hay dudas de que acá lo mataron bueno quiero escuchar sus teorías quiero escucharlos quiero leerlos quiero que nos comenten qué piensan ustedes quiero que nos digan quiero saber cómo vivieron nos estamos saltando saltando o sea qué nos estamos perdiendo y qué les pasó en su cabeza qué hicieron cuando se enteraron cuando vieron esto o sea yo cuando me empezó a entrar mensajes y me lo mandaban mis amigos mi familia ustedes o sea fue increíble increíble no queríamos ver nada para compartirlo con ustedes nos ponían que hacen que no están reaccionando pero bueno acá estamos chicos gran año les deseamos un gran 2024 es una alegría poder cerrar el 2024 el 2023 así o sea impresionante así que va a ser un lindo año este que comienza y ojalá que haya más claridad para seguiremos con el caso cancerbero seguiremos reaccionando al campo nos quedan un montón de canciones ahora con la alegría de esta y esto esto lo conseguimos entre todos nos incluimos en esto aunque sea un granito que pusimos nosotros queríamos que esto siga que cancerbero vive lo pusimos siempre can vive y va a seguir con todos ustedes que los que nos siguen escuchando que seguimos reaccionando que seguimos estando ahí cancerbero fue una de las mejores personas que pasó en el mundo y lo demuestra en todo en todo de su legado y nos siguen dando un montón de lecciones así que bueno acá estamos muchas muchas gracias y un feliz 2024 suscríbanse comenten todo lo que quieran compártanlo pónganle me gusta así así somos muchos más y nos vemos nos vemos en el próximo video feliz año chao chao